¡Buenas tardes! Entramos en materia, en el pleno de ayer se habló de la posibilidad de dar un uso al casino como aulario para la Escuela de Idiomas, la Escuela de Adultos y la UNED. Una moción que fue presentada por Toro Existe, aprobada por las votos del equipo de gobierno y del propio Toro Existe y contó con los votos en contra de la oposición. Joaquín Ejea, como representante de Toro Existe, el partido que presentó esta moción, cuéntanos un poco en qué consistía. Bueno, por lo que quisimos llevar ayer al pleno del ayuntamiento es poner encima de la mesa un debate que yo creo que hace años que se tenía que haber planteado la ciudad de Alcañiz y es en qué condiciones se da clase en Alcañiz en algunos centros educativos. Y en la moción, pues yo hablaba de la Escuela Oficial de Idiomas, que como decía ayer está, por decirlo de alguna manera, de prestado en el Instituto, en el IES Bajo Aragón. También el Colegio Público de Educación para Personas Adultas, que se encuentra en unos bajos en la calle Pilar Narvión y que oficialmente se encuentra en unos almacenes de un centro de emprendimiento que hay allí. Y luego hablaba también del caso de la UNED, que actualmente no tiene un espacio, una sede definida en la ciudad de Alcañiz. Entonces lo que pedíamos era, en aquella moción, que se acondicionara al casino como sede de estos tres centros y aprovechar esta reforma para crear un espacio cultural y educativo para estos tres centros y para cualquier otra asociación que lo pudiera usar. Señor Ríos, tanto ustedes como el Partido Aragonés votaron a favor de esta moción. Bueno, pues nosotros creíamos que era una moción muy sencilla, que era una moción que todos los grupos la íbamos a apoyar porque simplemente era una declaración de intenciones. Como ha dicho Joaquín, pues la verdad es que hay una necesidad que lleva tiempo en la ciudad y reconocerla, como así dice en la moción, pues creemos que era reconocer la necesidad y estudiar una posible utilización del casino artístico para estos centros. También pedía el buscar financiación y buscar los convenios necesarios con las demás administraciones. Así lo creemos necesario porque una ciudad como Alcañín no puede acometer un gasto como este y entonces pues nosotros votamos a favor. Señor Domínguez, ¿ustedes también votarán a favor? Sí, voté a favor y además es que completamente a favor. Lo dije ayer y lo vuelvo a repetir. Creo que todos los grupos en nuestro programa electoral llevamos el casino para rehabilitarlo y darle una serie de actividades o un uso. Todo lo llevamos en nuestro programa. Ayer cuando el señor Urquizu dijo lo que dijo en que no se podían dar determinados usos debido a la cesión que había que ahora lo explicar a él, la verdad es que una moción es una declaración de intenciones. No tiene por qué hacerse, no tiene por qué hacerse, es una voluntad, no es algo que tenga que hacerse y yo esa voluntad de los usos que decía, te lo resiste, pues desde mi partido político, desde el partido aragonés, estamos completamente de acuerdo. Que luego se puso el otro en duda, vuelvo a repetir. Creo, creo que todo es compatible y todo hablándolo y intentando dar ese uso, ahora tenemos el problema que tenemos con esos espacios educativos que no son los adecuados y una es esa opción a largo plazo, pero es una opción. Señor Urquizu, ustedes votaron en contra, adelantaba un poco el señor Domínguez, que fue un poco por motivos judiciales. No, no judiciales. Buenas tardes a todos y a todas. Dijimos varios argumentos, pero me voy a centrar únicamente en dos, porque tenemos el tiempo que tenemos. En primer lugar, porque se desechaba en la misma moción un espacio como el de los torreones, además argumentando algo que no es cierto, que no son motivos técnicos lo que están desechando el espacio de los torreones. Es una decisión política, que podemos compartir o no, pero es una decisión política del actual equipo de gobierno. Por lo tanto, nosotros en eso no estamos de acuerdo. Y en segundo lugar, porque la historia del casino no viene de esta legislatura y de esta moción, viene de mucho más atrás. En el año 2015 había una asociación, que era la propietaria de ese edificio, que cede al Ayuntamiento de Alcañiz a cambio de quedarse con la deuda que había bajo unas condiciones. Y esas condiciones especificaban que tenía que ser usado para usos sociales. El mismo técnico de urbanismo del Ayuntamiento de Alcañiz hizo un informe en el año 2019, incluso anterior al mandato en el que yo fui alcalde anteriormente, donde ya especificaban ese informe que el uso tenía que ser efectivamente para un conjunto de elementos que no contempla el espacio educativo. Nosotros nos tomamos muy en serio nuestro papel en el Ayuntamiento. No podamos aprometer o aprobar cosas que no podemos cumplir y la prueba va a ser que en estos cuatro años vamos a ver cómo el casino no se va a destinar a eso. Por más mociones que aprobemos, por diferentes argumentos, también por los costes que ello implica. Por lo tanto, como nos estamos en serio en nuestro trabajo y somos rigurosos en lo que hacemos, no vamos a dar falsas esperanzas a la gente ni brindis al sol. Es decir, que si no se puede usar para algo, no se puede usar. Y si se quiere usar para algo, el cauce no es hacer una moción, es llevarlo a una comisión, hablar con los antiguos propietarios de ese edificio y ir cambiando el convenio. Es decir, que los cauces son otros y creemos que en política lo que uno no puede hacer es brindis al sol o prometer o votar cosas que no puede cumplir, como se hizo ayer en el Pleno de Alcañiz. Señora Emiliano, ustedes también votaron a favor, pero compartían un poco lo que era el texto de la moción. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Bueno, nosotros votamos en contra. Bueno, pues yo comparto también que lo que hay que hacer es que se tenga en cuenta el documento de cesión que se hizo, que desde luego el Ayuntamiento se comprometió a una serie de cosas, pero sobre todo porque creo que las cosas hay que hacerlas al revés. Como ha dicho el señor Domínguez, esto es a largo plazo, por lo tanto, lo que deberíamos hacer lo primero es mirar todos los espacios que están en desuso del Ayuntamiento, que hay bastantes, y por otra parte, pues ver qué servicios tienen deficiencias. Yo comparto absolutamente que estos tres centros educativos tienen deficiencias, pero también hay otros servicios como los servicios sociales, aunque me digan que no se quieren ir ayer en el Pleno, pero yo he hablado con trabajadoras de los servicios sociales de la comarca, por ejemplo, que están, bueno, pues con un espacio, pues que creo que no es el adecuado, los servicios sociales también del Ayuntamiento de Alcañiz, el IES Bajo Aragón, que también habría que hacer otro edificio de secundaria, como se dijo en la pasada legislatura en el Juan Sobre Arias, y que allí también se podría compartir el uso con un centro educativo, porque como ha dicho el señor Domínguez, efectivamente es a largo plazo esto, y a lo mejor hay que buscar, hay que buscar, bueno, pues hay que hacer a corto plazo que esos centros pues mejoren sus instalaciones, y por lo tanto, pues entendíamos que lo que hay que hacer primero es estudiar para que sea más eficiente, bueno, pues el uso compartido. Señor Ejeano, ¿todos los partidos estaban a favor de la moción? No, por supuesto, yo creo que aquí hay más, no sé cómo calificarlo. Le agradezco al portavoz socialista que no haya utilizado los términos que utilizó ayer durante el discurso de la moción, porque me extraña que luego, en el rojo sin preguntas, reclamaba al alcalde, supongo que con toda seguridad estaba en lo cierto, le pedía respeto al trabajo que hacía la oposición, y él mostró muy poco respeto a un compañero del consistorio en los términos que habló sobre la moción que habíamos presentado. Llegó a decir, poco menos que estábamos en connivencia, PP y Teol existe, de que uno proponía y el otro actuaba. Entonces, aquel respeto que reclamaba el portavoz socialista allá en el pleno, se lo reclamo yo. No sé si cuando se decidió que Los Torreones fueran sede de la UNED se hizo una comisión, se preguntan a los técnicos entre todos los espacios vacíos de Alcañiz cuál era el mejor sitio para la UNED, no lo sé, porque no estaba en el ayuntamiento, pero por lo que hay información que he ido recabando, no fue así. Fue una decisión política llevar la UNED a Los Torreones. Y los informes técnicos son conversaciones que yo he tenido con técnicos del ayuntamiento preguntando, no solo a los técnicos del ayuntamiento, sino incluso a quién redactó el proyecto para poner la UNED en Los Torreones, qué pensaba de aquella decisión. Y todo el mundo con el que he hablado, ninguno me ha defendido aquella decisión. Que yo entiendo que fue política, que yo entiendo que hay que respetar, porque el alcalde puede tomar decisiones políticas, que luego tendrá que justificar. Por lo tanto, seguimos defendiendo que el casino es una buena opción. Los Torreones, desde que se decidió por la UNED allí, no se tardaron muchos años en completar el proyecto, ni en buscar financiación. Se ha invertido una cantidad considerable de dinero en una obra que ahora mismo está parada, ya veremos hacia dónde va, y consideramos que, si hay voluntad, la obra del casino se puede efectuar. Si hay voluntad desde el ayuntamiento de Alcañiz, si hay voluntad desde la Diputación Provincial, que espero que sí, si hay voluntad desde la DGA, tres administraciones se pueden poner de acuerdo para darle un nuevo uso al casino. Como decía ayer, Alcañiz empieza a merecerse más cariño de otras administraciones, tanto provinciales como autonómicas, y es momento de ir a reclamar. Porque estamos hablando de infraestructuras que tienen muchos años, y infraestructuras olvidadas durante muchos años. Señor Urquizu, ayer en el pleo recordaba que la financiación de los Torreones había llegado por parte de los FITE al tratarse de un elemento patrimonial, y que no pasaría lo mismo en el caso del casino. Sí, la administración es un tema bastante complejo, especialmente desde la última ley de procedimiento administrativo, y todo lo que tiene que ver con el uso de los fondos públicos. Uno puede usar el dinero para lo que quiera, sino que hay un interventor general, hay un conjunto de técnicos que determinan para qué se puede usar y no. Y entre esas normas, una de ellas es que se tiene que hacer por concurrencia competitiva, dentro de las competencias que uno tiene. Y por lo tanto, en patrimonio, el gobierno de Aragón sí que tiene competencias, y por eso puede gestionar y dar fondos, como se hizo en los Torreones, en la restauración de la fachada de la casa consistorial, que también se hizo con un FITE por parte del gobierno de Aragón. Es decir, que no es la primera vez que sucede que elementos patrimoniales de Alcañiz se hace con fondos FITE gestionados por el gobierno de Aragón. En cambio, hay otros elementos, como por ejemplo, no solo el casino, una piscina climatizada o cualquier otro elemento, donde la financiación por parte de otra administración es mucho más compleja, porque por ejemplo hay que ir a convenios, a concurrencia competitiva, hay otros instrumentos que tendrán que explorar el actual equipo de gobierno, por supuesto, pero ya digo que va a ser muy difícil y que mi anticipo es que no vamos a ver nada de lo que se dijo ayer en ese casino. Es decir, insisto, fue un brindis al sol, por supuesto, como me viene señalado el portavoz del partido aragonés, bueno, pues que si uno puede votar en un pleno y aprobar lo que considere, pues lo puede aprobar desde luego, pero que yo creo que hay que ser en política un poco más serio cuando uno se dirige a los ciudadanos y ser riguroso en lo que hacen. Entonces, esa es la posición que mantiene mi grupo y que vamos a seguir manteniendo. Es decir, que cuando estamos en política, pues intentamos ser serios y rigurosos cuando nos dirigimos a la gente. Señor Orgios. Bueno, varias cosas. El tema de los torreones casi... No voy a centrarme porque tenemos poco tiempo, todo el mundo sabe nuestra posición, lo hemos dicho cuando estábamos en la oposición y cuando estamos ahora también en gobierno. Me quería centrar en una cosa que me preocupó bastante ayer, señor Urquizo. Usted nos dijo que íbamos a cometer una ilegalidad porque estaban unas actas y había una serie de escrituras. Me preocupó bastante. Esta mañana hemos estado recabando la documentación en el ayuntamiento y como usted dice, no hubo una cesión, hubo una donación. Hay dos escrituras, una de donación y una de aceptación de deuda. En la de la donación se dice que se acepta el inmueble y que el ayuntamiento se compromete para utilizarlo para usos sociales. Esa serie de usos sociales hemos estado hablando esta mañana con los departamentos jurídicos y nos dicen que perfectamente se puede adecuar para el tema de educación. Si es necesario, pues volveremos a pedir aquellos informes que no se pedían otras veces jurídicos y así lo dirán. Y sobre todo hay otra cosa también que me preocupaba que es que nos dijo que si no se hacía para eso habría una reversión. No viene reflejado ni en la escritura de la donación ni en la aceptación de deuda. Los socios, incluso ayer le dije que nosotros habíamos hablado con ellos, están totalmente de acuerdo. Los socios que permanecen de aquellos que se hizo la cesión y están perfectamente. Que luego haya voluntad política, que encontremos financiación, que encontremos cualquier otro tipo de soluciones, pues bueno, eso ya es trabajo del equipo de gobierno. Esperamos también la colaboración de todos los grupos, pero no será por un motivo legal, como usted ayer dijo, porque esta mañana hemos estado revisando y no es así. El informe existe desde abril del año 2019, firmado por el técnico de urbanismo y les leí textualmente lo que es el informe. No tengo ningún problema en haberselo llegar o pregunten en el expediente. Y en segundo lugar, no es que hablan con sus socios, sino que hablan con la junta directiva. Yo también me reuní con ellos en su día y me insistieron, el que era objeto era el que objeto. Es lo que nos dijeron a nosotros en su día. Si ahora dicen una cosa distinta, pues ellos lo tienen que responder. Yo digo lo que nos dijeron en su día. Pero los departamentos jurídicos, que son los que se tienen que... Es el que determina el uso, porque el uso de cualquier terreno tiene en el Plan General de Relación Urbana y viene determinado por eso. Entonces, se tiene ahora mismo un uso dotacional para uso asistencial. Es lo que determina en el Plan General de Relación Urbana para fines sociales. Por lo tanto, no es una cosa solo de lo que era o determinó ese uso en el convenio, que se firmó, aprobado, por cierto, en mayo de 2015 por Junta de Gobierno Local, sino que además el técnico de urbanismo determina en sus informes para qué se puede utilizar el suelo. Y como digo, el técnico de urbanismo en un informe de abril de año 2019, previo incluso a que yo fuera alcalde, ya determinó en ese informe cuál era el uso. De hecho, cuando... Las escrituras están en octubre. Las escrituras están en octubre de 2019 y en ellas datan para qué es. Y para ello vienen las ruedas. El Plan General determina el uso del suelo. De hecho, yo creo que en la comisión que se habló, bueno, que vino a la memoria, bueno, lo que se presentó por los servicios técnicos del ayuntamiento, yo creo que ese informe venía también. Bueno, pero un uso del suelo se puede cambiar. Un uso del suelo se puede cambiar. Lo que no se puede decir es que estamos ir cumpliendo con unos estatutos y con unas donaciones que había, que no eran cesiones, son donaciones y en que en ningún lugar pone que se revertirán. De eso que habrán líos jurídicos y ustedes hacen eso. Ya le digo que puede acabar en los tribunales. Señor Domínguez, creo que quería hablar. A ver, me hace gracia lo de brindis al sol. Yo, señor Uquizu, he estado cuatro años con usted en las cortes. Entonces, ¿qué hacíamos en las cortes? ¿El idiota o el que hacíamos en las cortes? Yo, es que me hace gracia. Yo defiendo el gobierno de la paz. Entonces, ¿cuántos brindis al sol hay en las cortes? Yo defiendo el gobierno de la paz. Usted es un diputado de las cortes. Y allí, usted abre la proyección, ¿cuántos brindis al sol va a echar? ¿Cuánto va a pedir al gobierno? Hombre, por favor, señor Uquizu, es yo, desde mi punto de vista, al final, los técnicos, los técnicos, al final, ¿quién firma? Es un político, ¿eh? Y aunque haya un reparo, el político puede firmar, ¿eh? Que no estamos hablando de eso. Lo puede hacer, lo puede hacer. No, no, es que aquí estamos. El informe de los técnicos, el informe de los técnicos, no es que los técnicos, no. Allí habrá una parte política que veremos a ver, aunque el técnico diga que esto es tema social o no es tema social, a lo mejor el tema de la educación, más social que la educación, y usted es portavoz de educación en las cortes de Aragón del Partido Socialista. Más social que es la educación, que alguien me lo explique, de verdad, señor Uquizu. Y a mí, que esta moción estemos debatiendo si es buena o es mala, es buena. Y todos llevábamos el casino, todos en nuestros programas llevábamos el casino para darle una utilidad. Y ninguno dijo en campaña, ninguno, esto solamente es para tema social. No, vamos a intentar rehabilitar el casino. Eso se dio. Yo, el primero, que era la única obra grande que llevaba, porque aquí, en muchos programas electorales, iban obras enormes, enormes, que veremos a ver si luego se pueden cumplir. Así que en los programas hay que llevar cosas que se puedan hacer. Y lo del casino es algo que lo demanda la ciudadanía de Alcañiz. Y lo demanda. No podemos tener, un segundín, no podemos tener ese edificio ahí parado, que lo está viendo todo el mundo, justo en el centro de la ciudad, en la parte alta de la ciudad, y que, oye, llega Teruel Existe, pone esto encima de la mesa, puede ser mejor o puede ser peor. Que me digan que esta moción es mala, que a mí me lo expliquen en otro idioma. Pero es que nadie está diciendo que no se arregle, ni que se pidan fondos para hacerlo. Yo simplemente digo que se estudie. Aquí se ha dicho que esto es un brindis al sol. Que se estudie. No se va a hacer nada en cuatro años. Bueno, eso lo ven. Voy a pedir una breve conclusión al portavoz de Teruel Existe. Si se habla del brindis al sol, yo creo que aquí vino un consejero de Educación a hacer un gran brindis al sol. Que fue hablar de un centro de educación secundaria en el Sobrarias. Eso sí que fue un brindis al sol. Hay otro gobierno, ¿eh? No, no, yo digo... Usted me está hablando de que yo hice un gobierno... Yo le estoy diciendo que aquí vino un consejero de Educación, creo que de su partido, a hacer un gran brindis al sol. Y su vez seguido se habría hecho. Pregunte en programación educativa si había algo de aquel instituto. Porque yo he preguntado. No, instituto no. Centro integrado. Centro integrado. Me da igual. Pregunte... No, es que no hay nada. Es que allí no hay ni terreno. Es que también habrá que recalificar. Es que hay municipales. En fin. Vaya a hablar con el arquitecto municipal y pregúntale cuántos terrenos tiene el Ayuntamiento de Alcañiz para construir un instituto. Es por fin de nada. Sí, sí. Vaya a preguntar. Y lo último. Lo último. En el anterior programa el señor portavoz del Partido Socialista habló de 3 millones de euros que costaba rehabilitar el casino. Ayer en el pleno no dijo 3. Dijo unos 700 en torno a 2. Año 2020. Es que, no, es que está muy bien hablar de los demás y está muy bien hablar de brindis al sol y está muy bien intentar sentar cátedra de lo que uno sabe o piensa que sabe e intentar dejar mal a los demás. Aquí estamos para trabajar. Para trabajar con nuestras ideas, con nuestros proyectos. No para que nos diga el de enfrente que lo que estamos diciendo son poco menos que tonterías. Porque eso no es así. Usted trabaje con sus ideas, muestre su proyecto de ciudad, lleven mociones al pleno del ayuntamiento con su modelo de ciudad, discutámosla y ahí veremos en qué estamos de acuerdo y en qué no. Y lo mismo le digo a la compañera de Izquierda Unida. Lleven mociones al pleno porque llevamos ya 3 plenos del ayuntamiento y aún no hemos podido debatir ninguna moción del Partido Socialista. Ninguna. Y llevamos 2 de 3 y le existe. Eso es trabajar. Lleven mociones, discutámoslas y veamos cuál es el modelo de ciudad que queremos arcañizarnos y que hemos defendido todos en nuestros programas electorales. No nos quedamos sin tiempo o sea que concluimos aquí el espacio. Que trabajar solo sea llevar mociones me parece un poco... Trabajar, por ejemplo, sea a los plenos, por ejemplo, o ya a las comisiones, por ejemplo. No nos quedamos sin tiempo o sea que concluimos aquí el espacio. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y hasta el mes que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!